Muy buenas amigos, estamos de regreso con God of War Ascension, yo soy Willy MH y pues ahora nos vamos a enfrentar a, bueno aquí estamos en la torre de Delfos y nos vamos a enfrentar a, uy, a ese que se ve ahí, todavía no, todavía no, ahorita va a aparecer el que nos vamos a enfrentar, que se llama Quimera, a ver si aparece, creo que se llama Quimera, si, la Quimera. Que este jefe ya, este jefe, este enemigo ya aparece en God of War 3, aquí nada más le cambiaron el color y ya. Aquí pues es muy fácil, creo que nada más se puede bloquear un ataque, ahorita les voy a decir cuál es, todos los demás, ese ataque es el que se puede bloquear, ahí ven, ahí le hice parry, como ya les he dicho, a mí no me gusta hacer parry en este juego, se me hace que no hace nada de daño, o sea, como ven nada más ahí, lo mueve, pero se me hace que no hace nada de daño, bueno, así siento yo, ya se acabó la primera parte, y aquí le vamos a cortar la cola, vengase para acá, ya se va paradito, y pues aquí también, no, solo un ataque, ese no se puede bloquear, a ver si nos hace el ataque, ahí viene, ahí viene, ahí está, ese ataque se puede bloquear, bueno ahí le volví a hacer parry, y si simplemente se alejan para que pues no les haga nada. ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Ojo! El mismo ataque, el mismo ataque. Aquí ya se acaba, ya para la última fase, este es corto el jefe este, bueno, no es un jefe, es como un mini jefe, porque en realidad creo que, solo hay esta pelea y otra con este enemigo, en este juego. ¡Uy! Y aquí ningún ataque se puede bloquear en esta parte, todos tienen que esquivar. Y así que es puro atacar, puro atacar, esquivar y, y cuando tengamos la oportunidad de atacar. ¡Uy! Ese ataque es el peligroso, en el que se vienen a nosotros, el del hielo pues es fácil. ¡Adiós! Facilito este. ¡Tenga por acá, tenga por acá! ¡Tu pinche cuerno! ¡Y se acabó! Íbamos a esperar a que guarde para mostrar la dificultad. Es un video cortito, el enemigo obviamente pues no es un jefe en sí, será como un mini jefe. Se está guardando, pero vamos a ver aquí la escena. Es el ojo del, del Illuminati. El ojo que todo lo ve, creo que ahí se va a mover la serpiente esa. La pitón. O el pitón. Ahí se va a mover, ven. Creo, ¿no? ¿O qué va a pasar? Ah, ok. Estaba enganchado el, la torre. Ahí se movió el, ese pinche pajarraco ese. Quiero ser que nos vamos a enfrentar en el siguiente video. Ya se va a mover el pitón. Y ahora sí, aquí nada más vamos a esperar a que guarde. Guarda, guarda, guarda. Es lo que no me gusta de este juego, no me gusta el autoguardado a mí. O sea, a mí me gusta poder guardar yo donde yo quiera. Ahí se está guardando. ¿Cómo tarda la verdad? Esto me hace extrañar el, los tiempos de carga y de guardado del PlayStation 5. Ahí está. Nos salimos. Esperábamos a que cargue. A ver, y ahí está. Dale, dale, dale. Ahí está modo titán. Espero que les haya gustado el video, la verdad. Dale a me gusta, suscríbanse, comenten qué les pareció. Y pues ya saben, mi manera es la manera de los dioses. Yo soy WLMH. Chao.